En una entrevista exclusiva con un canal de noticias israelí, el portavoz del ejército de Israel, Daniel Agari, admitió anoche que la erradicación de Hamas de la Franja de Gaza es una misión prácticamente imposible. Sus declaraciones han desatado un nuevo episodio de tensiones dentro del gobierno israelí en medio del conflicto en curso. Agari destacó que Hamas no es solo una organización, sino una idea profundamente arraigada en la población de Gaza. Este negocio de destruir a Hamas, hacer que Hamas desaparezca, es simplemente engañar al público, afirmó el portavoz, reflejando la complejidad del conflicto que ha cobrado la vida de más de 37.000 gazatíes desde su inicio hace ocho meses y medio. Las palabras de Agari provocaron una respuesta energética de la oficina de primer ministro Benjamín Netanyahu, quien reiteró que uno de los objetivos primordiales de la guerra es la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas en Gaza. Sin embargo, esta postura no ha evitado la fricción dentro del gobierno israelí, evidenciada por declaraciones anteriores de Agari, sugiriendo la dificultad de lograr una victoria definitiva y la necesidad de un plan posguerra para asegurar resultados sostenibles. El ejército de Israel por su parte, subrayó su compromiso continuo con la desmantelación de las capacidades militares y estructurales de Hamas en Gaza. En un comunicado separado, las fuerzas de defensa de Israel reafirmaron que sus operaciones han sido persistentes y determinadas desde el inicio del conflicto, haciendo énfasis en su objetivo militar claro de neutralizar a Hamas. Esta nueva declaración del ejército marca al menos el tercer episodio reciente de tensiones entre el cuerpo militar y Netanyahu, quien ha insistido en una victoria absoluta durante toda la guerra. A pesar de los esfuerzos por mantener un frente unido, las discrepancias sobre la estrategia y la gestión del conflicto han sido evidentes, complicando aún más la situación en la región. El gobierno israelí también enfrenta críticas internacionales por su manejo del conflicto, especialmente en lo que respecta a la ayuda humanitaria y los excesos de hostilidades parciales anunciados recientemente. La comunidad internacional ha expresado preocupación por el impacto humanitario en Gaza y ha instado a Israel a buscar soluciones diplomáticas que pongan fin al conflicto de manera sostenible y justa para todas las partes involucradas. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.